Bueno, hola de nuevo 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 un gusto igualmente miren tocó tocó otra vez yo creo que todos los módulos nos va a dar good evening no sé, no sé no sé si todos pero por lo menos este es el primer grupo que me han puesto cuatro veces para lo bueno para lo bueno o para lo malo para ustedes ¿qué andamos? ¿cómo les ha ido? ¿qué tal estos días? de es que necesito ver su control de asistencia aquí está ¿qué tal estos días de vacación? digamos ¿cuántos estuvimos? como un no, en menos ocho días no, no fueron ocho días a ver fue como creo que fueron dos semanas dos semanas como dos semanas ¿verdad que sí? sí, dos semanas como que no le escucho mucho yo veo que me habla pero no le escucho ahora sí le escucho excelente a ver, creo que voy a tener como dos personas nuevas creo que voy a tener como dos personas solo eso hola hola carla ¿cómo estamos? hola teacher ¿cómo está? muy bien aquí me he sorprendido de que otra vez me tocó el grupo vaya cosas eso es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno ok let me see guys remember que tienen que conectarse con el full name así que veo hay un par de nombres que están solo con un un nombre y un apellido nos cambiamos a full name please en yes please sería kenia en iris and now I'm gonna go with the attendance ok so ya saben qué hacer say I'm here or present y luego voy a explicar la generalidad del módulo y que me van a escuchar hablar español mucho menos que en el módulo anterior así que estos serían como los como lo muy poco del español que van a escuchar ok pero anyways let's go with it it is vamos a ver vamos a ver me cambian el nombre nombres nombres please hello yes judy fíjese de que yo pregunté en recursos humanos de mi empresa porque hay un error en Araceli ajá ponen con i con i griega y con i latina me dijo que tenía que informarse entonces yo lo voy a corroborar con déjeme ahorita ver esto el segundo nombre sería verdad el que está mal sí ahora se le mire todos estos módulos así le he pasado sí ajá yo pensé que ya estaba el error en la empresa ok vaya ya lo informé ok let's go with the attendance yes yes you're welcome ya saben cámaras encendidas nombres completos según Dewey y responden aquí cuando diga su nombre Iris Johanna Caban cañas cañas Iris Johanna Cañas Morales ya estaba cambiando el nombre Iris presently ok excelente Katia Gabriela Hernández García present excelente let me see here Marisela del Carmen Velázquez Díazis presently excelente vamos con Judy Araceli Coyer de Hernández I'm here Rui de la Primera Judy Sonia Yannet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Elaya Serpas Stephanie de la Paz Elaya Serpas I'm here I'm here I'm here Tomasa Ivet Ramírez Castillo I'm here Hazel Ruth Melala Rivera I'm here Carla Maritza Sánchez Mesa present present excelente Rafael Antonio Barrientos Chinchilla Carla Patricia Pineda López no Magdalena Escalante Orantes tenemos a Magdalena de nuevo guys pero no ha venido Kenia Cecilia Ruiz Morán present he dicho bien su nombre si está bien ok thank you José Arnoldo Corea Jovel no está tampoco Luz Angélica Muñoz Bustillo todavía anda de viaje Rina Aura Espinosa de Acuña I'm here excelente Dice Yesenia Mezquita Martínez Beatriz Beatriz Lucero Pérez I'm here mira cómo cambió la lista ahora right I see Ana Gladys Moraga Rodríguez not here Saraybeth González García not here Karen Elena Vásquez Hernández I'm here excelente Luisa Adonay Aguilar Merino ok so we have twenty twenty two people in this group ok esperemos que se mantenga este sí ha sido el grupo que más se me ha mantenido a ver que se me agregaron unos en el módulo number two otros en el módulo number three y ahora tenemos otros verdad like number four aquí vamos nos mantenemos varios nos mantenemos y eso es like a good thing porque realmente casi nadie ha llegado casi nadie casi nadie ha llegado así verdad con grupitos como que yo he tenido pero ahora sí así que esto es una cosa buena así que felicidades está en el módulo four solo les faltan miren dos más del básico and that's it dos más del básico ahorita si no se vayan a desanimar ahorita porque ya va a pasar cuando van al gym y van al gym y empiezan a bajar de peso y dicen ya bajé de peso bien me como unas cuatro hamburguesas ya no ya no so en este momento ya tenemos que darle para adelante porque si retrocedemos un poquito that's not gonna work no va a ser muy bueno bueno le doy la bienvenida de nuevo bienvenidos y bienvenidos a los que ya me conocían creo que ahorita solo tengo girls yeah solo hay girls y boys brillan por su ausencia los boys esta noche ya vamos a tener más adelante ya van a ver así que tengo unos tres por ahí pero las mujeres estamos perseverando más en el English es lo que puedo ver very good bueno bienvenidas y gracias por estar aquí esperemos que se sientan cómodas las nuevas personas en el grupo miren para las personas que son nuevas en el grupo este grupo tiene una particularidad que así agarra ambiente la gente así agarra ambiente en este grupo rapidito ya empiezan con las comadres los compadres ya saben ya me dicen otros momentos verdad verdad Marisela Marisela vino la anterior y mire y agarra ambiente así que aquí rapidito vamos agarrando ambiente ¿verdad Rina? es true yes excelente así que esperemos que todas las personas que se van uniendo agarren ambiente bienvenida Luz pensábamos que estaba de viaje oh my goodness no ya volví ¿qué tal el viaje? ¿qué tal? muy cansado pero muy bonito excelente increíble excelente se le ve se le ve ese brillo en los ojos desde aquí puedo verlo no han pasado muchas cosas en mi vida en los 15 días que oh my god cuántas cosas en 15 días muchas muchas cosas sí porque veo fondos diferentes no estamos en el lugar increíbles no estamos en el mismo lugar hoy ayer me cambié de casa mire nos llevó otro lado ahora Luz porque no estamos en el de siempre ya se me hacía raro esta y tengo otra pero son dos casas donde me van a ver oh my god mire Luz cuántas qué bonito viajar dígame dónde fue y la ruta que hizo para que me pasen todas estas cosas también en dos semanas mire le voy a decir que es la bendición de Dios nada más así es todo la bendición de Dios y me alegro y le damos pues felicidades por esos logros que ha hecho y cómo ha cambiado en esos 15 días y sigamos cambiando con el inglés ¿verdad? of course of course excellent very good thank you welcome welcome ok guys and then we have José José también vino yo pensé que andaba perdido pero ya volvió también tenemos a Magdaleno les decía pero a saber dónde anda Magdaleno ahorita anyways well guys we're gonna start with the class ya me conocen la mayoría pero para quienes no me conocen ahorita van a tener un poquito una idea de quién soy la presentación de siempre ustedes ya saben ¿verdad? déjenme presentar esto que es la inducción al módulo ok here we go course English for work program basic module number 4 now we're in the number 4 as I told you we're missing only two more module 5 module 6 and then we're gonna be in the intermediate ok pre-intermediate pre-intermedio creo que viene so this is my profile así me veo más arregladita verdad that's my yo tengo licenciatura en idioma inglés tengo toda esa educación que aparece ahí experiencia docente la que ven acá la que yo destacaría es esta verdad que estuve en Estados Unidos trabajando un año aprendí inglés mejor y compartí mi español con niños de allá ahí aprendí que el español es el idioma más difícil de aprender que el inglés así que yes no está en un camino difícil ok very good now para ustedes cuáles son sus requerimientos nombre completo al conectarse a la plataforma en el caso de que sean oyentes agregar la palabra oyente luego de su nombre yo creo que ya les informaron a ustedes quienes están de oyentes así que ahí donde aparece su camarita ponga el cursor sobre su camarita va a aparecer tres puntos y usted le da renombrar y en paréntesis se escribe oyente ok luego dice cámara encendida durante toda la sesión y tengo personitas que le gusta apagar la cámara solo de vez en cuando me la encienden eso es no correcto vamos con lo siguiente minimizar el sonido ambiente lo más posible porque ya nos ha pasado verdad nos ha pasado que están regañando al compañero y nos echamos todo el regaño porque tenía el micrófono encendido así que el micrófono enciéndalo cuando vaya a decir algo y dígale a la gente alrededor guarda silencio que voy a decir algo si no me voy a convertir en un meme porque usted sabe que esta clase queda guardada en YouTube siguiente participación activa yes that's very very important hasta el momento he tenido grupos participativos nada más que me cuesta por ratos ahí como hello hello háganme así por lo menos para que les entienda que a veces se me pierden le tienen miedo al micrófono very good vamos a continuar aquí son cosas que ya saben pero hay que verlas asistencia al 100% de las clases saben que con el 80 pasan algunos vamos a ir raspaditos pero lo esencial sería tener 100% de clases la asistencia no solamente se toma al estar presente usted sabe que no solo con decir presente es sino que debe cumplir con la clase completa que son 120 minutos clase la asistencia se toma en tres ocasiones como ya lo hicimos at 8pm falta 9pm y falta 9.55pm que la teacher a veces se le olvida y ustedes le tienen que decir teacher de attendance ok pero ahí me van ayudando se tomará como válido al escuchar al participante o la participante decir presente o present o en mi caso decir I'm here que eso significa acá estoy y tener cámara encendida repito y tener cámara encendida ahí está Magdalena sesiones uno a uno disponibles cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitadora en mi caso permisos no disponibles esto significa que si usted me escribe me dice teacher me da permiso no puedo darle permiso o sea yo no tengo el permiso de conceder permisos así que no se vaya a enojar conmigo que esto así es usted sabe que si no se conecta una clase ya va perdiendo minutos así que intentar conectarse siempre y no conectarse solo decir I'm here y se va tampoco me deje ahí en la mesa verdad de su de su casa y yo hablándole tal persona y usted allá tal persona tampoco me deje así es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones esto es plataforma guys para poder completar el curso satisfactoriamente las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase ustedes van a ver el video y una tarea también hay foros que a la tichera a veces se le pasan también pero si hay foros que ustedes tienen que comentar abajo todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente ustedes saben que si usted no tiene esas notas yo en el reporte que envié INSAFOR usted va a aparecer sin notas por lo tanto antes de cada viernes usted tiene que ya tener completa las tareas de esa semana siguiente la fecha límite para terminar el examen medio o sea el midterm vamos a tener jueves 25 de noviembre para que el viernes que hagamos la clase ya esté completo antes de la medianoche fecha límite para el examen final jueves 9 ay no 9 de noviembre 9 de diciembre tiene que ser espérenme si si me chispo roteo el yunque por acá wait a second diciembre guys ya pusieron los adornos ya ya andan en espíritu navideño el clima ya se siente por rato ya huele a navidad wait a second ok there antes del 9 de diciembre antes de la medianoche usted tiene que tener el examen final completado porque el último día de clases cuando es se lo enviaron en el correo el 10 exactamente friday december 10 is gonna be the last day of clases y al venir a la clase hacemos el último examen pero hacemos el repaso del examen entonces no quiero que vayan a venir a hacerlo aquí en el momento luego el manual puede ser descargado en la plataforma lo que hacen algunos estudiantes y yo lo recomiendo al 100% porque no es lo mismo ir escribiendo en el manual que ir con capturas así que yo recomiendo que descargue el manual pero si no puede está en la plataforma disponible no se utilizará material de terceros en ninguna sesión o sea no voy a reproducir videos y compartir así que tengan derechos de autor porque es un gran problema zoom plataforma o el botón usted que tiene ahí es silencio ese rojito que le da miedo en apretar cuando yo digo verdad guys y ustedes entonces luego tenemos cámara que es la que tiene que estar encendida todo el tiempo chat ya conocen cuál es el chat ahí y breakout rooms son los salones que vamos a la pide llamadas cortitas digamos con otros participantes y tienen en los breakout rooms un botón que se llama ask for help o si ustedes tienen en español esto va a decir pedir ayuda cuando ustedes presionan ese botón y están en una sala privada me manda un mensaje a mí que tal persona necesita mi ayuda y yo me conecto rápido a la sala ok preguntas any questions so far no excelente ya decía yo que raro que mis estudiantes no encienden el micrófono para decirme que no porque ellos para todo lo que me responden así mis estudiantes ya me extrañaba guys que pasa ok bueno bienvenidas y bienvenidos a la clase dice creo que esta vez déjeme verificarle bien porque creo que esta vez usted no es oyente ok no sé si le mandaron correo de que ya es ya pasó a lista ya pasó a lista dice ok gracias eliminamos el oyente entonces yes thank you ok guys so bueno bienvenidas bienvenidos ahora sí ya tenemos two gentlemen tenemos a jose y tenemos a magdaleno bienvenidos a la clase gracias por incorporarse y vamos a iniciar primero tenemos creo que tenemos como cuatro personas nuevas pero solo veo kenia tengo a carla y tengo a karen así que a las tres les digo que ya van a agarrar ambiente aquí rápido si les toca trabajar ahí con unos compañeros o compañeras que van a ver que les ponen ahí el sazón a la clase van a agarrar grupito rápido aquí agarran comadres y compadres así que yes no sé si han estado ya antes con inglés corporativo o les hicieron un examen de nivel y las mandaron al módulo cuatro si me pueden comentar karen kenia y carla en mi caso me hicieron un examen de nivel es su primer módulo con nosotros yes ah ok entonces le voy a explicar unas cositas de la plataforma que tienen que saber ok pero por lo demás todo bien este el viernes tuvimos una reunión y le enseñaron cómo manejar cómo ingresar en la plataforma sí ingresar bueno yo ya me ya me activé ah ok en la plataforma y ya me aparecen todas las secciones excelente perfecto entonces eso bien kenia thank you ok y de ahí karen ajá sí bueno a mí también me hicieron un examen para ubicarme en el nivel pero anoche intenté activar la plataforma pero me dio un problema ahí ¿qué problema le dio? quise como registrarme y me pidió el correo el único puse el que ya les había proporcionado y me decía que que ya estaba como asociado a una cuenta permítame ah no pero usted tendría que poder ingresar si es que usted es oyente pero tendría que poder ingresar a ver voy a escribir quien me dijo que que lo intentara nuevamente más tarde me dijo inténtelo mañana y si no ahí en el espérenme voy a escribirles en el chat porque para que sepan cuál es mi número bueno ustedes son este vaya ese mensaje ya está en el grupo de whatsapp si 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 entonces ese hello que acaba de enviar ahí soy yo entonces si usted no ha podido ingresar mañana me escribe y yo me comunico con los encargados técnicos ok ok teacher gracias excelente thank you very much carla hello teacher yo estoy desde el nivel 1 ah usted viene desde el nivel 1 con grupo si ok entonces tiene idea de ya cómo se maneja todo muchas gracias excelente bueno bienvenida a la clase entonces welcome carla welcome karen and welcome kenya yes todas empiezan con la no no la letra k y la letra c anyways bienvenidas a la clase vamos a iniciar esta que es la primera clase del módulo cuatro como ya les había indicado e informado este es el poco español que van a estar escuchando de mi parte en este módulo so now I'm gonna switch to english because we need to start speaking in english more because that's the module about and you are about to be um intermediate so two modules more and then we're gonna be intermediate so you need to hear more english you need to speak more english i don't want you to think like you are in basic one you are not in basic one we we add in basic four so you need to start speaking and thinking like basic four okay yes yes excellent that's the attitude okay now i'm gonna go with very good excellent excellent and excellent i think that's it that the only things that i have to show you how to use the platform you know how to use the platform and yes that's pretty much it now we're gonna go here let me share my screen with you guys there we are and can you help me reading the date we have for today Katia Monday November 15th 2021 excellent thank you very much Katia let's go now with Rina can you help me out with the topic for today how to use count and not count nouns thank you very much so how to use count and non count nouns these are countables and uncountables do you remember I think we saw a topic about countables and uncountables do you remember that or not how many how many and how much correct how much and we have nouns that can be count with numbers and nouns that need help to be count for example the air the air we breathe so that's uncountable right that's uncountable and then for example we have I don't know this is like lipstick this is countable because I can count one two three and so on now I'm going to show you here here so we have countable nouns and uncountable nouns the countable nouns as I was telling you are the ones that you can say one lemon two lemons and this is half a lemon so one two lemons and a half I can count this is one egg one egg here we have one two three four and five books how many dogs can you see one dog how many kids can you see one and bananas one one bananas apples 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 in the house one house one house but in this case we have uncountable nouns these things we cannot count as individuals but we can use some measurements measurements medidas we can use measurements to count them for example coffee it's something that we cannot count okay so we cannot count we we cannot count coffee we cannot but we can count the cups of coffee then we have for example jam this is jam and we cannot count it we can count the jars this is jar frasco jar we can count the jars then for example chocolate we cannot count chocolate right because chocolate is something uncountable hay una medida que diga un chocolate one chocolate can be little one chocolate can be big one chocolate can be coffee I mean hot chocolate one chocolate can be many things and money alguien me puede decir someone can tell me why money is uncountable if I can count one dollar you don't know why money cannot be counted I remember that you said the money is uncountable because I can count I can count all the money and all the work exactly that's one explanation magdalena y también lo veo así de cabeza hello otra vez de cabeza ahí estamos bien excelente excelente there we go yes ahí estamos bien yes because we cannot count all the money in the war and also because we need a measurement to count money for example you can count one dollar right two dollars how much in colon we have there 8.75 I think yes yes right so you see el dinero no se puede contar because in dollars is one value and colon is another value and bitcoin is another value so money changes so you can count the currency esto guys esto si se llama currency currency la moneda currency you can count the currency but you cannot count the money okay excellent now let's go here this is countable or uncountable what do you think the error uncountable 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 and the trees are countables or uncountables countables how many trees can you see here countable two four six eight eleven ten eleven eleven trees and we can count the trees here a hen a hen is countable or uncountable and the fingers in the hen countable money we said uncountable excellent and the stars in the sky uncountable 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 i knew it do you think the stars in the sky are uncountable i do you think do you think that no we don't know the number exactly but if i go outside and i see to the sky and maybe there are three stars it's a countable that we cannot countable the old stars in the world in the sky exactly but here is the thing so here is a key this is a key for you to identify countables and uncountables if you have a noun that can be singular and plural is countable and if the noun can only be singular is uncountable for example you say milk you don't say milks right and with the stars we can say one star two stars three stars four stars the thing is that we don't know how many stars there are in the skies right we don't know that but we can count them if we see them we can start one two three four one million two billion three billions four millions we can count them because it has a singular and a plural but here's another example water water is just water it's not waters I have two waters that's incorrect coffee is just one like coffee coffees maybe coffee cups then for example let's think about air you say I'm breathing air no dice estoy respirando aires I'm not breathing airs okay so do you understand now that better yes yes luces yes and the other one excellent Karen yes teacher excellent 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 very good excellent that's the attitude very good let's continue so those are countables and uncountables the stars in the sky even though they are a lot of stars we can count them count them okay now let's see this picture I have a picture for you here there's one okay take a screenshot if you can of the picture take a screenshot okay here we have different objects different people different many many things we have here we have different things so I want you to see the things to look at the picture observe the picture and tell me and make a list I'm sorry make a list make a list of countable and uncountable things that you see in this picture I'm gonna help you for example here is one bus two buses three buses do you think the buses are countable or uncountable countable so in the list that we're gonna make we're gonna write like this count oh my god countables like that and then you're gonna write bus what else is countable for example the people in the picture we see many people many many people but you can count the people yes or no yes yes we can count them so we're gonna write here people like that then you can see trees well but I'm not gonna give you I'm gonna give you all so now we're gonna go with uncountables so here in the picture this person is flying a kite this is this is a kite kite so this person this boy is flying a kite do you think that the air for flying the kite is countable or uncountable uncountable the air is uncountable let's think about some other thing okay let's see let's see let's see let's see let's see let's think about oh the energy the energy in this thing so this is like a light like for the lights so the energy in this thing do you think the energy is countable or uncountable 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 so you see I just found oh sorry what did I do okay so I found here one and two two uncountable things and two countable things so take a screenshot oh I'm sorry Magdalena you were raising your hand yes teacher so sorry can you spell me kit kite though I don't know oh the kite kite can you spell me yes yes the kite is k i t e kite correct okay thank you you're welcome okay now guys you are gonna work in the breakout rooms we're gonna work in small groups and you're gonna make a list of countables and uncountables but I want you to go to the breakout rooms and I want you to be participating don't be like just that's not the purpose of the activity you have to speak with your classmates you have to talk to them and what do you think about this and this one what do you think and yes I want to hear you speaking I don't want you I don't want to go to a breakout room and be like todos con la cámara apagada y micrófono apagado like no that is not correct and again si tiene la cámara apagada mándeme un mensaje y dígame el motivo grande porque tiene la cámara apagada porque si no después me van a regañar a mí no ustedes ok jose there is jose welcome to the class jose oh my goodness pensé que estaba en la matrix excelente vaya miren que bonito se ven todos con la cámara encendida that's another thing you see very good bien so we're gonna work in the breaker rooms did you take the screenshot of the picture did you yes excellent yes excellent I like my students that turn on the microphones and speak to me very good so we're gonna make the list did you understand everything that we're gonna do yes or no yes excellent that's the attitude let me see now the groups that we're gonna have this is a good group la llamada let's go let's go I didn't to a let me see Gracias. 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 Bye. 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 Con S-H. Bash. Google dice. Como con H al final. S-H. S-H. Pero como de. B-U. No. B-U-S-H. Bush. Como Bash, pero con H. Digamos. Google dice que se dice. Bush. 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 Es Bush. Bush. Pero Google en British pronunciation o en inglés de los Estados Unidos pronunciación. En inglés de los Estados Unidos, por favor. Por favor. Es Bush. Bush. Bush, sí. Let me share my screen con vos. Y luego compartirlo de nuevo. Bush, you see? It's Bush. 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 Yeah. Okay. Okay. How do you call, how do you, how do you call, las ruedas, in English? Ruedas de diversiones, in English. Oh, that is a roller, high roller. High, como grande. Yeah, high roller. High roller, yeah. No. No. Ver, en un, cómo es, un contavo, podría ser arena, pero no sé cómo dice arena. Sal. Hay un arenero. Sal. Sal. Arena de sal. Ya lo habían dicho eso. No. y podría ser tierra también. Tierra. Pero tierra de suelo, ¿cómo se dice? Bueno, no sé. En la U tengo que decir suelo, pero no sé. Soy. Suelo tiene que ser ground, o no. Espérenme, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahorita voy a revisar en San Google. Debería de saber cómo se dice arena, porque las normas están en el extremo. Yes. Arena de sal. Correct. Tierra es... Dust. Dust, que no es polvo. Yeah, but tierra, no vaya a buscar earth, porque si le aparece earth, es, si le aparece earth, es planeta, tierra. Bueno, eso no voy a poner. Bueno, Luis. Land. Ground. Es ground. Son bonitos, entonces. Ground. Duelo. Duelo es ground. Le ando enseñando todas las dos. Eso entonces. Después me dice. Ground. Se escribe ground. Y se pronuncia ground. A ver, a ver. Quiero ir participando. Everybody. Energy is uncountable. Okay. The car is... Comfortable. The car... The bus... The bus is countable. The church... Yeah. Is countable. The children. Yes, children. It's countable. Countable. One children. No, 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 no. One child. One child. Ouch. One child, two children. So, child is singular and children is plural. Okay. Thank you, Peter. Mm-hmm. Mm-hmm. Yay. The church... Church. I want to see everybody participating. The church is uncountable. Mm-hmm. Hello. ¿Cómo se dice el carro de policía? It's uncountable for the old cars. ¿Ya estaban? No las ven. Ahí las puse. Ahí las puse ya. Nueve. Tres. Games. Games. 1. Games. Time. World. Street. Nueve. Energy. Air. Tea. Night. Ajá, night. Mm. Falta una. Ah. Flower. flower si yeah flower flower yeah I think los que están en la parte del parking que está entre el policía cerca del reloj esos son flowers and I think they are countables or uncountables what do you think I don't know what what uncountable no se puede contar una flor dos flores tres flores yes there's one flower two flowers three flowers y el humo smoke 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 well yeah the smoke ya está el aire falta de aire contaminado las aves tampoco son incontables son contables que dijo perdón los pájaros los pájaros aves a las aves son ancianas dandole a las aulas a cabal esa verdad que son contables enseñanza ¿qué es contables? ¿qué es contables? ¿qué es contables? ¿qué es contables? no pero ¿qué es contables? yo estoy求 ¿cómo estás diciendo? ¿qué estás diciendo? las palomitas Oh, the birds, the birds are countable, yeah, the pigeons, 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 pigeons are countable. Countable. And the flower feature? You can say one flower, two flowers, three flowers, what do you think is? Countable or uncontable? Contable. Exactly. Like stars. Like stars, for example. We don't know how many there are, but you can count them. Okay. Countable. Hello, Rafael. Hello, Pico. Welcome to the class, what happened? I have a problem. With the internet? Yes. Oh, okay. But you're finally here. So, Rafael, your classmates are working in countable and uncountable nouns. I'm going to send you to a breakout room, okay, to practice. Okay. I'll send you to number one. There you go. Yeah, me too. Thanks, I'm getting forこと. Thank you. For the invitation. animals, condos, condos, condos. Gracias. 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 Se dice que son las noticias. OK, bueno, si no hay, escuchan las noticias de fondo. So I'm going to go roll. Iris Yoana Cañas Morales. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here Marisela del Carmen Velázquez Díazis I'm here Yudia Araceli Cuellar de Hernández I'm here Sonia Jeanette Martínez de Orellana I'm here Estefanny de la Paz Celaya Serpas I'm here Tomasa Ivette Ramírez Castillo I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Carla Maritza Sánchez Mesa I'm here Rafael Antonio Barrientos Chinchilla I'm here Carla Patricia Rafael, Rafael, ya me contesto Carla Patricia Pineda López I'm here Magdalena Escalante Orantes I'm here Kenia Cecilia Ruiz Morán Present ¿Saben quién está aquí? Mario, Mario Sergio José Arnaldo Corea Jovel I'm here Luz Angélica Muñoz Bustillo I'm here Rina Aura Espinoza de Acuña I'm here Dice Yesenia Mezquita Martínez I'm here Okay Beatriz Amirat Lucero Pérez I'm here Ana Gladys Muraga Rodríguez Sara Ivette González García I'm here Karen Elena Vázquez Hernández I'm here Luis Adonai Aguilar Marino Okay Excellent Now guys Um ¿Se acuerdan que tenemos sesiones de uno a uno? Entonces hay un Aquí ahí está la sugerida Entonces voy a decirle qué fecha les toca a cada quien Para que ya vayan poniendo atención ahí Iris Lunes 15 O sea hoy le toca a Iris Tomorrow Katia 17 Marisela 18 Judy El 19 Sonia Próximo lunes 22 Stephanie de la Paz Martes 23 Tomás Aybet Miércoles 24 Hazel Ruth Jueves 25 Carla Maritza Viernes 26 Rafael Antonio Carla Patricia Lunes 29 Magdaleno Martes 30 Kenia Es el primero de diciembre José Arnoldo El 2 de diciembre Luz Angélica Sería el 3 de diciembre Rina 6 de diciembre Daisy 7 de diciembre Beatriz 8 de diciembre Ana Gladys 9 de diciembre Y Sara 10 de diciembre Para las personas que son oyentes No están estos 10 minutos Sin embargo Si no se llegara a presentar A alguno de los compañeros que están aquí O compañeras Yo le puedo asignar algún tiempo Tal vez O ya lo vamos a hablar más adelante Pero por el momento Este es el horario Sugerido para los Small Sessions Los 10 minutos que nos quedamos Ya saben Después de la 10 ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna modificación Modificación de horario? O ya saben ¿Verdad? Llegada la fecha Si quieren modificar Me dicen Tichera Este día me toca a mí Pero no sé si puedo cambiar con alguien Y sabe quién cambiamos ¿Preguntas? No No Excelente Ya vieron que bajo la gasolina Dos centavos y un centavo Aprovechen Oh my goodness Aprovechen Diez galones y ahorran 10 centavos Diez galones y ahorran 10 centavos Esto es una estafa Bueno No le gusta política Vamos aquí de nuevo Vamos a hacer los Fuimos a los record rooms Entonces voy a preguntar ¿Cuáles son sus listas? I'm going to ask Your list That you make About countables And uncountables So I'm going to start With the group number one That is Carla Kenya Magdaleno Rafael Sara And Tomasa Tell me The countables And the uncountables That you found In the picture Who's going to tell me The countables Okay The countables We We saw Children Pet Dog Sand Brown Wait 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 No And sand You say sand Is countable No So sorry I was like What It's in disorder So sorry No Sand and brown Is here Is uncountable Okay Okay Please Guide With the street We have a short discussion 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 But the street Have plural And singular So you said That And In this case We 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 Como Nosotros Llevamos A la conclusión If you want To say That We came up With the Conclusion But In simple Words You can say We decided We decided This Countable We decided It's countable Yes The streets Are countables The concrete Is uncountable Okay Car Okay Cars Bus Clock Bicycle Charge And Fire Truck Fire Truck Okay Excellent And the Countables Uncountable Sound Ground Water Energy Gasoline Food And Love Excellent Thank you Magdaleno Now let's go And the other ones In the group Oh my goodness Okay Let's go with Beatrice Dicey Luz Marisela And Judy Tell me your Countables And uncountables The Countable Window The Animals The People The Cars The Motor Motor Cycla Motor Cycle Motor Cycle The Bike The School The School The Police 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 Car Car This Car The Traffic Lights Yeah Traffic Lights And the Encountable Is Water Energy Sand 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 Pasture 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 So Lo Sostenemos Okay Thank you Beatrice Let's See Now And Dos Cameras Off Oh my Goodness Hazel Iris Karen Carla Rina Hello 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 A Contable A Bus People Car Bike Motorcycle A School Freer Station Fire Fire Station A Food Balloon House And What did You say Antes The House Before House Balloon What Balloon 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 Yes Balloon Uncomfortable R Energy Water Street Y Corrige Pero Las calles Sí Son Contables Las Streets Yes It's Contable Street It's Contable Ah It's Okay Y Grass 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 Is Uncomfortable Grass Food 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 Is Uncomfortable Time Foam Smoke Smoke Y Games What Games 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 But the games You can count One game Two games Three games Four games Contable Yeah Exactly Contable Okay Contable Games Y Street Excellent Yes That's the way Excellent Thank you Hazel Now let's go With the last Group It's gonna be Jose Katia Sonia And Estefani Hello Oh my God Jose Katia Yo lo voy a decir Okay Katia Contable Cars Trees Swing Swing People Swing 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 No Swing Es nadar But swing Es columpio Swing Swing People Building Buildings Okay Buildings Buildings Chairs Balloons Balls Bikes Flowers Billions Windows Doors And No Water Flows Fence And Food Okay You say Pigeons Right Pigeons In the Contable Guys Do you know What are Pigeons Contable Yeah But you know What is the meaning Of pigeons I already I don't know Katia Can you help us With the Meaning of Pigeons In Spanish Palomas Exactly Pigeons Pigeons Okay So Pero serían Como las de Castilla Si eso les dice A ese tipo Pigeons Porque en general Son Birds Birds Okay Birds Okay Let's Continue Here Let me Share My Screen They're Going to Estornudar And Me Aguanté Porque Siempre Estoy Con Alumnos Digo Uy Voy a Contagiar Pero Ustedes Están En Línea Así Never Mind Puedo Estornudar And Me Aguanté Ok Let's Go Here So We're Going to Work In Page Number Nine Ok So If You Have The Manual Please Go To Page Number Nine Here In Page Number Nine We Have Vocabulary We Have Eight Words And We Have Eight Meanings For Example You're Going To Match The Number Here With The Letters In The Size For Example Size Size What Do You Think Is Size What Is It Yes But What Is The Meaning Of Size Maybe A Yeah Maybe Can You Read Number Eight Magdalena Measurement 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 Or Proportions Of Some Kind Correct So Number One Is In Letter A So You're Going To Write Here Number One Like That And I'm Going To Let You Go And Work In This In The Breaker Rooms As Usual So If You Have It In The Platform You Have The Manual If Not Take A Screenshot So You Can Work Here And With This Let Me See Here Okay Let's Work Here Maricela, Judy, 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 Gracias. 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 ¿En qué grupo estaba? Number four. Number four, yes. Ah, okay. Okay, let me... There you go. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. No la veo todavía, ya la puso Ya, ahorita Ok, la otra dice Ya se ve, sí, ya se ve Sí, ya ¿Y? Por medio de una cosa Overall, ¿qué es? Overall ¿Alguien sabe el concepto de overall? Ahorita que digo Sí De verdad En general, dice ¿Ah? Está lloviendo Está nevando Perdón, perdón, perdón Es que la ropa Está lloviendo en noviembre Se lo juro En general La D está diciendo La D está diciendo La D está diciendo En general dice Or Ajá Una cosa en general La dimensión o la magnitud Eso tendría que ser Dimensión y magnitud general de una cosa Dimensión La cuatro La número 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 cuatro Ok The space available For retention Bye, esa fue la que dijimos Storage La que dijo ¿Quién fue la que dijo? ¿Quién era el lugar para retener cosas? ¿Quién fue la que dijo? ¿Quién fue la que dijo? ¿Quién fue la que dijo? Ok Karen, Kenia Karen, Kenia Karen Karen ¿Con quién estuve resolviendo? Con Karen y no sé quién más nos ayuda Hola, hola Hola, Jason, acá estamos No las puedo ver, la verdad ¿Quién está la Marisa? Hola, ¿qué necesita? Vaya, usted no le había oído la voz Si gusta, diga la respuesta de la número 2 No, no, porque dice sí No, it's not a quarantine 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 No, quarantine Quarantine Quarantine, you have a right Mi hija me dijo Quarantine 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 Contained By something Require No, I'm sorry I'm sorry Si su hija estaba en lo correcto It's quarantine Yes, it's true It's quarantine Quarantine Pero no tan fuerte el teen Sí, es como quarantine Yeah, but it's true It's quarantine Bueno, ok Ok Bye, ok Ya ven Esta niña Los niños tienen razón Yes, it's true Quantity No, no, pero entonces que no No hablaba de esa ficha ¿No? Ya ven A body relative mass No Esa Yo pensé que estaban hablando de cuarentena Quarantine No, no, no No, no, no No, no ¿Cuál es la que están buscando? A body relative mass Or de cuantity Guarantee 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 Oh, quantity Guarantee Yo pensé que estaban en number eight Están hablando quantity Pero ahí está quantity Quarantee Oh, quantity Cantidad Guarantee Vengo desde cuarentena Garantía Y es cantidad No, es quantity Cuantity 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 Yes Cuantity Contained Contained By some De ahí No Contained A body relative mass Or the quantity Contained By something Contained By something ¿Por qué están hablando de la cuarentena? Bueno, anyways No No Si esa es la palabra correcta Que estamos buscando Yeah, it's true Okay Okay And the letter C A measure Of battery Performance And This word I can't say Longevity 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 Okay Okay Measurements ¿Verdad? In the letter C It's like No digan como Longe Es longe Como una A More like Longevity Longevity Yes Longevity 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 Dijit Tell me Tengo una duda Size No sería más Adecuado En la D Y Dimensions En la A Let me See Dimensions Measurements Size Things Overall Yes It's true Yes 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 It's true Thank you Yes 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 Gracias. 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 ¿Puedo ver las respuestas? ¿Puedo ver las respuestas? ¿Quien comparte la captura? Justo. Cuántate. ¿Qué pasó? No lo puedo compartir. Yo lo voy a compartir, hermano. ¿Qué creen que debería cambiar? ¿Qué creen que debería cambiar? Ok, ok. Solo digo que piensen en el número uno y el número cuatro. Imaginé. Eso iba a decir ahorita. Show me the answers. I want to see your answers. ¡Pichín! ¡Esta también, Pichín! ¡Ah, esa es la! Las de arriba, las de arriba, las de arriba. ¡Ah, esa es la de... ¿Puedo ver? Letter A, number one. Letter B, number eight. Letter C, number five. Letter D, number two. Letter E, number six. Letter F, number four. Letter G, number three. Letter H, number seven. Ok. I will ask you to reconsider number one and number four. Look at number one and look at number four and think about the correct answer. Number one and number four. Letter F, number five. Letter F, number five. So, yes. Ok, guys. Can you tell me your answers? Rina es la persona designada por esto Ok, Rina Ok Solo las Can you tell me A, B, C, D And like that Ok 8, number 1 B, number 8 C, number 5 D, number 4 A, number 6 F, number 2 D, number 3 H, number 7 Yes, but I will ask you guys to reconsider number 1 and number 4 Look number 1 and look number 4 And reconsider because I think they are the other way Look at them Yeah Okay, reconsider them Okay, we can change Yes These answers And the number 4 is a measurement or Measurements 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 Son el único grupo que las tiene todas correctas Good job Congratulations Congratulations Excellent Excellent Thank you 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 Gracias. 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 Hello, teacher. So, let's finish this activity. Now, let's see. I'm going to share my screen. Oh, yeah. Wait a second. What is it? Vengo con una confusión. What is that? Little a and little f. Signs in each form. Yes. That's what we're going to do right now. Okay, guys. So, we had a little bit of trouble with number one and with number four. That is size and dimensions. The problem is that we thought it was one in letter A. So, now let's think about it. Dimensions is a measurement and size is a dimension. But the thing here is this one. To make it easy. To make it easy. So, size is a singular. Okay. Size is a singular. And this is singular. A body's relative mass. And dimensions is a plural. So, the meaning needs to be plural. Dimensions, measurements. If it's easy for you to think about that way. Anyways, let's go with the answers. What is number letter A then? What is the number for letter A? Four. 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 What is the number for letter B? Eight. 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 What is the number for letter C? Five. Five. What? Five. 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 Then number four is? One. 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 No, I mean, I mean, I mean, I mean. One. No, the number. Deep. hill. Two. 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 Three. Two. 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 Okay. number one g number three number three number three and h seven number seven okay now you were practicing i suppose you were practicing in the breakout rooms and because you were practicing now you're gonna tell me the for example dimensions and you're gonna read the meaning of it okay so let's start with karen helena help me you're gonna say dimensions and read this dimensions uh measure measurements or proportions of some kind thank you very much let's go now with um what the number letter b number eight warranty like the one we were practicing yeah a promise to repair replace something within a period of time period of time period yeah i think is wrong okay the letter d is number one and the letter f is number two no no because guarantee like guarantee no 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 letter d is number one oh oh you're telling me that the number one this letter f it's not size you're telling me that is weight the yes yes okay let's think about it so weight so you're telling me number this one is weight so body's relative mass or the quantity contained by something that contain okay excellent and let's see let's see number two a thing's overall dimensions or magnitude magnitude it's a little bit tricky isn't it yep yeah exactly it's true let me see we're gonna correct that part so this one and this one is a one so we're going to change it here and we're going to say one like that and two like that yes yes excellent thank you so let's go with price help me with price it is measure of battery performance in longevity no 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 price 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 the price 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 oh no no yes yes number five number five what would you say how would you say battery life battery life battery life battery life battery life battery life now yes read it a measure of battery performance in loyalty okay repeat it okay repeat with me battery battery longevity 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 okay thank you now go with number one that it's size can you help me please magdalena okay so sorry what number size 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 things overall dimension or magnitude 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 you need to yes thank you very much let's go now with kenya help me with this one number it will be storage storage the space available for retention of something very good just repeat with me available 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 yes thank you let's go with this one uh carla maritza carla maritza sorry i have two carlas now okay teachers number seven no number well it's two right tie in this wait wait yeah uh wait wait okay a body's relative mass or the quantity contained by something good pronunciation thank you very much thank you let's go with jose yes number seven yeah this one it will be three uh price price the amount of money required or paid for something all right thank you very much good job jose thank you very much let's go with sara practical read this first ah function 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 uh practical use of purpose in design thank you very much thank you yes it's function practical use of purpose thank you very much let me see here blah 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 there we go now let's go here if you are there we're gonna go to the page number 10. if you know we already saw this topic we were talking about how many and we're going to go to the page number 10. if you know we already saw this topic and we were talking about how much remember that some are for countable nouns and some are for uncountable nouns can you remind me or can you remember how much is this for countables or uncountable nouns for uncountable for uncountable nouns for uncountable nouns things that we cannot count for example if we want to say how much coffee do you want how much water do you want then we have how many and how many obviously is for uncountable uncountable nouns correct Correct. So if you have a number and you can count, you say how many. If you don't have a number and it's not a countable number, you say how much. Can you help me read in the first example, Sara? Read it. Just help me read in the example. The example, the how much. Yeah. Como que pregunte algo que le lea eso. Read it. Ah, okay. How much does the refrigeration? Wait, no. Ay, perdón. Sara, why are you so nervous today? Ay, no. Usted tranquila, yo nerviosa. Relax. Okay, refrigerator. Refrigerator. Okay, you're going to say how much does the refrigerator wait? How much does the refrigerator wait? Thank you. Rafael. How much does the refrigerator wait? Thank you. Thank you. I mean, 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 I mean. ¿Cuánto es la cuarentena? Sí, ¿qué es Taisy? ¿Cuánto es la cuarentena? Gracias, muy bien. ¿Me ayudará, Katia? ¿Cuánto es la cuarentena? ¿Qué es Taisy? ¡Repeat conmigo! ¡Features! 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 ¡Thank you very much! Tomasa... ¿Cuánto color es la cuarentena? ¿Es la cuarentena? ¿Es la cuarentena? ¿Es la cuarentena? ¡Thank you! ¿Estáfani? ¿Cuánto es la cuarentena? ¿Cuánto es la cuarentena? ¡Repeat conmigo! ¡Funciones! ¡Funciones! ¡Thank you very much! ¡Beatriz! ¿Cuánto es la cuarentena? ¿Los cuatro? ¿Cuánto es la cuarentena? And you're going to send me the answers to the chat. Remember, tienen que escribir la oración, enviarme en la chat, eligen inglés corporativo ahí, solo privado, para que yo sola pueda, solo yo, pueda ver sus respuestas. ¿Ok? Send me the answers to the chat. A este chat, no el de WhatsApp. Oh, no. Todas las preguntas, every question. All the questions, yes. All the questions, send them to the chat. Yes. Okay. All the questions, yes. All the questions, yes. I have a trouble. Ahora estoy en el celular, entonces, cada vez que quiero escribirlo, no se me queda, no tengo buena respectiva y no se me queda toda la oración. Entonces, cuando entro al chat, lo intento escribir, de ahí me tengo que regresar a la pantalla. Y de ahí, cuando entró al chat, se me borró lo que había escrito. Ok, we're going to do something. Let me see. Solo vamos a escribir. Escribilo y córtelo. ¿Cómo? Escríbalo y córtelo. Ajá, bueno, esa es una opción. Escriba y córtelo y cuando vuelve lo pega. Sí. Así me toca. Ajá, esa es una opción. Pero hagamos algo. Solo envíen how many y how much, para que no se tarden mucho. Por ejemplo, uno, how many, uno, how many, dos, how much, así, yes. Ok. Ok, yes. Ok, thank you. That's for everybody. But envíenlo todos juntos, porque estoy viendo aquí que me están mandando los separados y se ve, se me pierden. Ok, while you finish that, I'm going to go with the last attendance, ok? Let me look for it. Gracias. Un segundo que estoy teniendo a little bit of problems. Ok, here we are. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Sonia Jeanette Martínez de Orellana. Hi, I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. Tomasa Ivetra Ramírez Castillo. Tomasa Ivetra Ramírez Castillo. I'm here. Ok. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Thank you, Chau. Carla Patricia Pineda López. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. I'm here. Dice Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Ana Gladys Muraga Rodríguez. Sara Ivette González García. I'm here. Karen Elena Vásquez Hernández. I'm here. Luisa Donay Aguilar Merino. Okay, guys. Let me see the answers. So, the first one we have here is pieces do I need to assemble these? How many or how much? How many? How much? How many? How much? The pieces are something you can count, right? Yes. So, it's how many or how much? How many? How? What? It's how many because you can count the pieces. How many? How many? Okay. Then, this one is the cost. The cost. How many or how much? How much? How much? How much is correct. How much? The battery life of this computer. How much? How much? How much? How much? How much? Because you don't know. You cannot count the life. Four. Hours do I charge it? How many? How many? Because you can count the hours. One hour, two hours, three hours. Five. Money. How much? Money is always how much. And I have a question for you. What is missing here? How much? What is missing here? What is missing here? What is missing here? What is missing here? Oh, the... Mark, question. Question mark. Oh, my goodness. Number six. Gallons of water does this need? How many? How many? Even though it's talking about water, but we're talking about the gallons of water. Okay? So, you can count it. You can say one gallon, two gallons, three gallons. Okay? But if you were only talking about water, it's how much. Right? Excellent. So, I will see you guys tomorrow. And I'm going to stay today with Edis. Okay? Okay. Bye. Have a great night. Bye. See you tomorrow, guys. Bye. 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 Good night. Bye. Have a good night. Good night. Bye. Hello, Iris. Hi, teacher. How are you? I'm fine. This is the first time, right? This is your first session. Porque en el pasado usted era oyente, ¿verdad? Sí. ¿Y eso por qué es, teacher? Porque nos inscribían tarde. Por el que les inscribieron tarde. Entonces, él les dejó en el grupo para que no perdieran el cupo. Entonces, pasa eso. Cuando alguien es oyente en un grupo porque se inscribió tarde, el siguiente grupo ya tiene cupo apartado. Entonces, usted entra al siguiente grupo de un solo. Ah, es quizás como de 20 integrantes del grupo, quizás. Sí, es que el grupo es de 20 integrantes. Y cuando ya se sobrepasan los 20 o se inscribieron tarde las demás personas, los demás se inscriben como oyentes porque siempre se van algunos. Entonces, usted lo que ya está diciendo en el momento que es oyente es, apárteme que cuando aquel se vaya yo entro. Pero siempre quedamos bastante porque ahora veo que también otra vez habemos 22. Sí, sí, sí. Así no se han ido. No, se fueron un par nada más. Por ejemplo, Mario estaba viendo que se fue. Ana Gladys no sé si se va a conectar. Entonces, esas personas, por ejemplo, los que están. Tengo dos oyentes que seguramente entran en el siguiente módulo. Y el pasado tenía cuatro oyentes, pero solo se conectaban dos oyentes que eran usted y Daisy. Y Daisy. Y ahora ya las dos están en grupo. Ajá, que yo no sabía por qué no me habían notificado. Entonces, yo preguntaba, ¿y por qué será? Y después me di cuenta que eso que habían mandado ya bien tarde los documentos de la empresa. Pero ahora los mandaron súper rápido. ¿Y cómo ya tenía parte del grupo? Ajá, cabal. Bueno, no sé si le puedo ayudar con alguna pregunta del English o con algo que quieras saber. De inglés, ¿verdad? Yo quizás. No, teacher, quizás siempre como lo que pido es como algún tip para, no sé, como para retener más. O qué, no sé, escuchar algún audio. Porque en el día no nos queda tiempo. Yo, sinceramente, quizás solo las dos horas de la clase son las que estoy con inglés. Pero de ahí trato como de escuchar música o de repente algún podcast. Más que todo escuchar. Mire, lo mejor no es escuchar. Lo mejor, o sea, de podcast y música, no. Lo mejor de lo mejor, si usted quiere aprender inglés, es ver caricaturas. De niños, chiquitos, que están aprendiendo a hablar. Porque usted también está aprendiendo a hablar. ¿Verdad? Entonces, si usted ve una caricatura, por ejemplo, como Dora la Exploradora, se va a fijar en un vocabulario re básico. Que de hecho le indica, pues, y usted ya sabe lo que dice en español, como, ¿dónde está? No sé qué cosa. Y usted va a escuchar eso ahí. Y lo va a relacionar con eso, ¿verdad? Y luego va a ir viendo vocabularios. Le van enseñando como diez veces. Le enseñan cuál es el nombre de una cosa. Se lo repiten, se lo repiten. Después le dicen al niño que repita y que repite. El niño repite y repite. Entonces, mi consejo para aprender inglés, se debe empezar como los babies, a ver caricaturas de bebés, literalmente. Y después va avanzando y va viendo cosas que ya le gustan, cosas que más le gustan, cosas que más le gustan, hasta llegar a las series. Entonces, cuando ya llegue a una serie, pero una serie que a usted le entretenga, que le guste. Usualmente que de risa, porque las de risa utilizan vocabulario más fácil. Si buscó usted una de misterio, o de policías, o yo qué sé, va a ver vocabulario súper difícil. Técnico, ¿verdad? Técnico. Y en las de risa no utilizan vocabulario técnico. Entonces, si puedo darle un consejo, es empiece viendo caricaturas de niños. No sé si usted tiene niños pequeños. Sí, tengo un niño de tres años. Póngase a ver caricaturas con él en inglés. Ponga un momento, incluso le va a servir hasta un momento de madre-hijo. Póngase una caricatura de niños pequeños en inglés. Y véala así como la ve él. Pues póngale atención y aprenda lo que va diciendo. Y va a ver que rapidito le va a ir agarrando. Sí, verdad, porque ellos así. Así es. Y andan repitiendo y hasta saben a qué se refieren. No es que solo lo repiten, sino que lo entienden. Correcto. Y después de la nada salen diciéndole esa palabra a usted en lugar de decirle la del español. Ajá. Entonces, el consejo más básico es como volver a ser niños chiquitos. Porque es así como estamos aprendiendo un segundo idioma. Siendo niños pequeños de nada. Quizás uno se apresure, ¿verdad? Y tampoco para uno de adultos, yo siento que es como un poco más difícil que los niños. Quizás porque andamos más cosas en la cabeza o no sé, o es lo que nos han dicho y creemos. Lo que pasa es que también el cerebro del adulto primero piensa en español y luego traduce el inglés y viceversa. Que uno quiere pensar las cosas en español. Eso todavía. Ajá. Entonces, cuando uno está pensando en español o traduce el inglés, por ejemplo, yo le digo algo en inglés. Usted en su mente lo traduce al español y después lo piensa y dice, ah. Y usted me quiere decir algo y primero lo piensa en español, luego lo traduce en su mente y luego ya me lo dice. Y el niño no. Se dice así, se dice así. Incluso cuando uno quiere contestar. Ajá. Sí, bien automático lo hacen. Cuando uno quiere contestar, me estaba diciendo, perdón. Ah, sí, que normalmente uno, a mí me pasa en la clase o no sé, en otro lugar. Quiero contestar y siempre tiendo a traducir como lo que quiero decir. Siempre lo pienso primero en español. Entonces yo digo, tengo que quitarme eso. Como que dar, tener más confianza quizás con las cosas que uno dice, aunque se equivoque. Sí, correcto, correcto, porque un niño, es lo que le digo yo a todos siempre, un niño cuando le va a pedir pacha, no le dice, mamá, por favor, ¿me puedes dar una pacha? El niño, ¿cómo va? Comunica la idea, ¿verdad? Entonces no dice, ay, me da pena, porque qué tal si no lo pronuncio bien. No, el niño lo dice. Entonces lo mismo debemos hacer nosotros, aventarnos y decirlo. Porque lo que usted le va a decir a un niño, si le llega a decir una palabra mal pronunciada, usted se la va a repetir. Decí no sé qué, mi amor, decí no sé qué, y se la va diciendo. Y el niño va repitiendo, va repitiendo. Entonces lo mismo con nosotros, mi trabajo es decirle, si se equivocó decirle. Pero no es que desde cero, sino que usted tiene que hacer un esfuerzo sin miedo a equivocarse, que es una de las claves. Ok, teacher, voy a poner en práctica eso, eso no lo había hecho, de ver caricaturas. ¿Y le sirve de tiempo con su hijo? Cabal, lo voy a hacer y ahí le cuento. Excelente. Si siento que avanzo más. Me cuenta entonces, Iri. Sí. Excelente. Ah, pues, thank you, teacher. Have a good night. Then. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.